Conviene tener a mano la bibliografía. El sábado pasado ya vimos alguna, entre él y a la de Edgar Morin, que siempre es actual. Hoy hemos de añadir la carta sobre el humanismo de Martin Heidegger, del cual hablé ayer y al cual volveré hoy, porque como han visto, la explicación de hoy es otra temática. La defensa de la persona humana de Jacques Maritain, ya difunto, pero que fue el propugnador hace 40 años del humanismo integral, al cual hay que volver todavía, de la física al hombre, aunque el título es un poco físico, sin embargo es humanístico, de Jean Chagot, al cual seguiremos sin decirlo, claro está. Y luego como ejemplo, una de las obras del padre Telat de Jacques, El porvenir del hombre. Se puede ver cualquiera de las obras, puesto que todas ellas forman un conjunto, sin embargo, como hablamos de humanismo y actual humanismo, como fraguador de futuro, que veremos ahora, he preferido enseñar y aconsejar el porvenir del hombre de Telat. Esta es la bibliografía. Evidentemente, si alguno de ustedes tiene poco tiempo, yo le aconsejaría. Primero, la carta sobre el humanismo, que es muy fácil de leer y muy actual. Y luego, Jean Chagot, que se lee con mucha facilidad. Y además, es muy nuevo. Para explicar los temas de hoy, hemos de volver a lo del sábado pasado, pero recordando, y perdónenme los que estaban y los que no estaban, recordando que estamos explicando terminología. En otras palabras, que todo lo que estamos diciendo aquí, debería ser luego extendido y entendido en un seminario, por ejemplo, en un curso largo. Estamos hablando de terminología. Ustedes ya vieron cuán anchas y grandes son las alforjas de las palabras, y las palabras se saben de nada. Por tanto, perdónenme otra vez, que todavía hoy me entretenga en términos. Puesto que entendidos los términos, prácticamente se entiende luego el contenido y la filosofía y el sistema de estos términos. Estamos hablando de algo tan serio como el ser del hombre. Por eso, hablamos de humanismo. Y decimos que, metodológicamente, no podemos llegar al ser, sino a posteriori. O sea, después de la expansión del ser, el ser se expansiona, o si quieren ustedes usar palabras muy nuevas, se traduce, como si el ser fuera un vocabulario o una palabra de un idioma extranjero, o una palabra desconocida, el ser se traduce en su explosión. Por tanto, todas son traducciones del ser. Si se trata del ser humano, que soy yo en este caso, o que si se trata del ser de una cultura como la actual, occidental, eso no tiene importancia. Lo que sí interesa es que, según el ser de que se trate, hemos de poner aquí al cabo de las flechas las producciones de este ser. Si se trataba, por tanto, de la cultura actual, como el sábado, poníamos aquí el estado actual de la biología, o de la química, o de la física, o de la medicina, o de la filosofía, o de la economía, etc. Pues bien, del momento que el ser del siglo XX, o XIX-XX, que era Emilia hace un año, ha dado de sí unas realidades que tenemos aquí, estas realidades pueden quedarse a la altura de su propia realidad, o sea, ser otro ser, evidentemente, el ser biológico, el ser económico, el ser filosófico, y estudiarlas nosotros, por separado. Uno puede ser un grande especialista en biología, o en física, o en economía. Pero podríamos caer en el peligro de, en el momento que tenemos una especialidad, biología, por ejemplo, no solamente creernos sabios y poseedores de la verdad biológica, sino que además nos permitamos, en nombre de la biología que dominamos, ignorar o despreciar las otras realidades que provienen del mismo ser, de la biología. Es exactamente el hombre y es el corriente, que a sus 40 años, despreciar su pubertad, porque era ridículo. No, los ridículos lo que estás haciendo ahora. A los 15 años no eras ridículo. Ahora lo eres, cuando desde la altura y la seriedad de los 40 años, estás opinando sobre la ridiculez que te sirve. Ahora eres ridículo. Porque estás situándose en, situándote en una postura como esta, unilateral, única, y es que tú sigas creyendo que no hay más ser que este, al trasladador. Este que hay. Pues bien, todo humanismo, repito y perdón, si, tanto si se trata del hombre, ser del hombre, como del ser de cualquier realidad, un momento histórico, un momento cultural, cultural. El hombre solamente llega a este ser por lo que ha dado de sí el ser. Por tanto, si yo quiero conocer el ser del siglo XX, deberé esperar a que el siglo XX dé sus frutos, y estudiar uno por uno estos frutos, y desde estos frutos volver al ser. No desde un fruto solo, porque entonces tendré solamente una visión unilateral del ser. En otras palabras, veré este ser aquí. Y al ver, o sucesivamente cojo la química, y la traspaso otra vez desde atrás adelante al ser. Si veo solamente desde la química el ser, tendré una visión unilateral del ser. He pasado el ser aquí, y creo que el ser único que existe es el ser. ¿Cómo les pasa a la gente que ha estudiado en ser alguna situación o alguna asignatura, que creen no hay más que aquella asignatura, e incluso desconocen o desprecia la ser? No nos queda pues un remedio, que volver al ser, como decía Platón, por la implicación, ya que hemos estado aquí en la explicación o traducción del ser. Una vez que tenemos toda la traducción del ser, o el máximo de datos, podemos recogerlos otra vez y meternos en el ser. Y entonces sabremos en realidad lo que es este ser. Hoy estamos en disposición, indiscutiblemente se hace desde mil puntos y ángulos de la Tierra, estamos en disposición de volver a esto. Y devolver desde los ángulos de producción del ser, de forma que podamos traducirlo, otra vez, como si estuviéramos en su principio, y explotar. El humanismo, por tanto, será humanismo, cuando sea a escala humana. Y por tanto, el hombre será hombre, en cuanto conozca, no su ser económico, no su ser histórico, no su ser religioso, sino en cuanto conozca su ser, simplemente su ser, en cuanto haya dado el salto, desde las producciones de su ser, hasta su ser otario. Me acuerdo que la MED tenía una explicación muy curiosa, creo que es el Zan Shaong el que la cita. Y decía, el universo, como dijimos el otro día, es un elemento en expansión, es un verbo. El universo no es un sustantivo, sino un verbo. Se conjuga. Si el universo está en expansión, esto quiere decir que el universo ensancha constantemente sus fronteras. Las galaxias se están expandiendo. Es un globo que lo hay en flash, y cada vez los puntos negros del globo se distancian y se ensanchan. Bien, entonces las fronteras del universo entero se están conjugando de una forma expansiva. Es el ser que se abre. Por tanto, el universo crece cada vez y le metes días. A ver, hagámoslo al revés. Resulta que si el universo crece cada vez, si ahora volvemos para atrás, hubo un momento en que el universo estaba replegado sobre ti. En vez de hacer así, hagámoslo así. Y resultará que hace 10 mil millones de años, aproximadamente. Ahí 5 millones de años o 50 no son nada. Ahora creamos lo que es la historia humana luego, que son 50 años. No, 50 millones de años a estas alturas no son nada. Y sin embargo, hace 50 millones de años, ya al hombre le faltaban 48 para aparecer en la Tierra. Y sin embargo, no tiene importancia. Hay que reducir la escala histórica para entender las cosas. Lo vamos a hacer al mismo. Así pues, decía la Mera, vamos atrás. Si el universo está densa, está ensanchando, Hagamos el camino al revés. Entonces, hubo un momento en que el universo era un súper núcleo, súper condensado. La semilla del universo. Y así se quiere decir. Y estaremos en una situación, es decir, si ahora se expansiona, y yo veo la expansión, ahora puedo coger esta expansión y decir, hombre, esto se ensancha, pero si yo lo recogiera, ¿qué llegaría? Llegaría al núcleo. Entonces, y vería lo que fue el principio. El universo en un principio no tuvo distancia. Era una masa de una carga tal, que no tenía ni siquiera espacio. Bueno, pues, así como del universo, que es una semilla, han salido estas realidades, estas realidades son la forma de estudiar lo que era esta semilla. Tú tienes en la mano una semilla, ¿qué puede dar de sí? No lo sabes. Siembrala. Dentro de 50 años se ha dado un roble de 70 quintales. Esta es la semilla. ¿Qué es un hombre? Siembralo. Dale tiempo, como dijimos el otro día. Y túalo en existencia, haz que camine de lo que no es a lo que debe ser, de la constatación de yo no soy yo, sino que yo soy un yo que camino a ser yo. Y cuando este yo haya dado de sí el yo, que todavía no es, tendrás de esta semilla la explicación. El hombre, por tanto, te dirá lo que él es, cuando haya sido lo que tú eres. Pero todo humanismo es, en primer lugar, una revisión de futuro, pero en segundo lugar, es este movimiento. Una vez que has hecho el movimiento hacia afuera, el reflegar que hacia adentro, y desde adentro, estudiar. su propio. Esta segunda lección, por tanto, nos lleva a estas definiciones y a estas palabras. La primera palabra que hemos puesto, es evolución y existencia, pero bajo el epígrafe de individuo y persona. humanísticamente hablando, debemos distinguir fundamentalmente el individuo de la persona. El individuo es el punto de partida. Podríamos decir, en cierta forma, que ser es el individuo. Déjenme decir antes otra cosa. Si, si ahora, en vez de hacer el estudio que estamos haciendo, hacemos el estudio un itinerario, y supongamos que yo soy este yo de aquí, el ser que tengo aquí, este soy yo, pero yo, en semillas, el yo que todavía no soy yo, y yo me embarco a explotar, me embarco y eclosiono, y voy dando de mí, pues mis siete años, mi EGB aprobado, mi bachillerato aprobado, mi carrera aprobada, mi matrimonio, mis hijos, etc. Yo voy estallando. Muy bien. El ser da de sí, mi ser, va dando de sí, yo me embarco, en cambio de estas flechas, soy yo, qué camino, esta flecha. Cuando llego aquí, y he llegado a unos puntos, unas metas de mi vida, ahora vuelvo atrás, a ver quién soy yo de verdad. Vuelvo a embarcar en la flecha para adentro, hacia la inflación. Hay una pregunta. Yo partí del ser, que no era, y que debía ser, me embarqué, en las flechas de mi vida, en el abanico quedado de mí, y ahora ya maduro, vuelvo a embarcar, dentro de las flechas, y vuelo, hacia adentro. Cuando yo, viajero de mí, hacia mí, llegue, al yo, del cual partí, el yo que encuentro, es el yo del cual partí, y no, y no, porque, si esto es el ser, cuando yo vuelvo aquí, encuentro el ser, pero le llamaré de otra manera, digamos, lo con Platón, esto se llama el foro. El ser, claro está, pero hay que poner dos palabras, y no, porque si no, ¿para qué quería yo al foro, para tanto viaje, si al final, salí del ser, y al volver, después de tanto viajar, vuelvo a encontrar el ser? ¿Para qué? Me hubiera quedado aquí, cuando nací, y estarme 70 años, siendo pequeñajo, y al final morirme, ser, ser, pues no, porque, si del ser se viaja, a la vuelta, cuando se vuelve a encontrar el ser, se llega al ser, con toda la carga del viaje, y la experiencia del viaje, con lo cual, se llega al ser, pero ya todo, o si se quiere decir, se parte del ser en semilla, y después de viajar, se llega al ser, en obtención, en logro, pero el viaje humano, es un viaje del ser, en promesa, así se quiere del ser, encima, al todo, por eso, como decíamos el otro día, existir, significa, llegar al todo, llegar a ser todo, a partir del ser, existente, ser en el tiempo, para llegar al todo, es evidente, que esto, cualquier religión de la tierra, un poco civilizada, las primitivas, no llegaron a tanto, que eran anímicas, por ejemplo, las actuales, a esto le llaman Dios, claro, lo que pasa, que, las religiones de la tierra, llaman Dios, con facilidad, muchas cosas, este es, el verdadero principio, de alfa y omega, este es el ser, y el todo, del cual sale todo, y al cual vuelve todo, y si no se entiende, en este sentido, pues, la religión, se puede haber hecho, una política, una economía, o una masticación, de chicle, pseudocientífico, pero, pero no, no, en realidad, no se puede hablar así, sin más, vayamos a la idea, ahora de individuo, y lo entenderemos, el ser, pongamos uno, el ser, sub uno, que es el punto de partida, o semilla, y el todo, o el ser, sub dos, o todo, que es el punto de llegada, y cierren, en una sola cosa, son lo mismo, cuando el círculo se cierra, el punto de partida, y el de llegada, es el mismo, yo parto de aquí, doy toda la vuelta, y al final, me encuentro aquí mismo, con la diferencia, de que al llegar, al punto de partida, no estoy en el mismo punto, porque tengo todo un viaje, sobre mis espaldas, que se llama maduración, experiencia, y no he viajado, como un animal, y entonces la madurez, o el todo, se centra en su situación, la diferencia, entre el ser y el todo, o el ser número uno, y el ser número dos, es que este, en humanismo, se llama individuo, y aquí se llama terreno, primera constatación, el individuo, por tanto, es un punto de partida, la persona, es un punto de llegada, el individuo, es una semilla, la persona, es su eclosión, el individuo, es un ser cerrado, la persona, es un ser viajado, abierto, y vuelto, al centro, el individuo, es un ser, que se afirma, en sí, la persona, es un ser, que se logra, saliendo de sí, para volver, con todo lo que nos quita, así que, las dos palabras, no pueden confundir, es, sería lo mismo que confundir, y se hace hoy, con facilidad, este punto, aun cuando los dos, coinciden, el punto de partida, es un descarga, sin embargo, no coinciden, en el contenido, de ninguna manera, les voy a leer, un texto, de, un trocito muy corto, de Jan Chao, para que nos sirva, de meditación, sobre este punto, que yo considero, vital, en el humanismo, y sobre todo, en el de hoy, para que no nos vayamos, donde no nos toca ir, en realidad, estamos en un punto, del humanismo, digamos ya, eclosionado, en muchos aspectos, desde luego, en que, la succión, la tentación, de volver, al claustro materno, al ser, número uno, es inmediato, está más proficiada, esta tentación, por infinidad, de circunstancias, de la dispersión, que no logramos sumar, para volver a la implicación, lo estamos viendo, en las ciudades actuales, por ejemplo, lo estamos viendo, en nuestra vida, llega un momento, en que te cierras en ti, porque la política, porque la economía, porque el momento actual, porque la coyuntura, te obligan a afirmarte, en la medida, en que te encierras, en tu concha, y te defiendes, contra el enemigo, que estás echando, todas estas, esta postura, es antihumanística, porque es individual, no es persona, vamos a leer este trozo, y luego, lo explicaremos, en la página 53, Sharon nos habla, Sharon es físico, como saben, el individuo, y la persona, y nos dice, la vocación del hombre, no es su individualidad, sino su personalidad, la vocación, la vocación, es que estás aquí, te llaman, vocare, te llaman, al viaje, bueno, pues la llamada, del hombre, todo hombre que llega a la tierra, está llamado, la llamada del hombre, no es, hacia aquí, sino hacia aquí, el primer movimiento, es de salir, y siempre viajarás fuera de ti, hasta que al final, si logras, llegues a ti, al ser completo, y amado, pero la vocación del hombre, no es hacia el individuo, a que te digas, yo estoy aquí, y aquí estoy, y no me toca a nadie, sino a la personalización, o a la personalización, aquel hombre, que se sitúa en la vida de forma, que sabe que él es, y que nadie le puede enseñar, y que no tiene sentido, sacar las narices fuera de la ventana, este hombre es un individuo, y en cambio, aquel hombre, que se siente llamado a explorar, el planeta, o las galaxias, o a explorar la geografía, o la sociología, o la economía, o la política, o el interior de cada hombre, o el de sí mismo, o la psicología, ese hombre que se siente llamado a viajar, ese hombre es el que se personaliza, es el que llega a hacer. Y es indispensable el viaje hacia la, para la personalización, el viaje hacia afuera de nosotros. Pero si el hombre está llamado, no a la individualización, sino a la personalización, resulta lo siguiente, que realizar esta persona, es procurar unirse, en la medida posible, a la naturaleza. Esto es correr mucho, el hombre no está llamado, a quedarse en sí, eso se llama individuo, ya diré luego una cinta, que al final lo entenderán. El hombre que nace, se queda ahí, feliz, ya, o que no nace, el hombre que llega a los 40 años, y dice, yo soy sabio, y ya nadie me enseña nada. Me acuerdo cuando estudiaba en Italia, de Néstor Croce, muy bien, era mi filósofo, moría en Nápoles, y en aquellos tiempos estaba de moda un jesuita, que se llamaba el Padre Lombardi. E hicieron lo posible, los parientes de Croce, para que tuvieran una entrevista, ya en su cama, de muy impundo, con el Padre Lombardi, para decir, por lo menos, que salvaba, en el tren, cosas que la religión no debe hacer. Y saben lo que contestó Croce, cuando le insinuaron que el Padre Lombardi, estaba dispuesto a decirlo, contestó, no tengo nada que hacer. Que un filósofo, a los 80 años, pueda decir esta frase, es indivisible. Fulgó la frase, Dios no pide cuidar a las personas. Esto jamás un hombre lo puede decir, porque nunca es verdad. Nunca es verdad. Y dentro de mil millones de años, nunca será verdad, que haya un solo ser humano, que no tenga nada que hacer. Nunca. Aún de los niños pequeños, se puede aprender cada día infinidad de cosas. Y si no, es que uno está cerrado, en su núcleo, como he dicho, y te ves aquí, te contemplas de ti, te miras el ombligo, te enamoras de tu ombligo, ¿quién te va a cantar cualquier verdad? Si eres un narcisista. Pero cuidado, ustedes ya están viendo por donde apuntamos. Es que, hay una forma impalible, de empobrecerse en la vida, y es que el arte individuo, el que se queda encerrado ahí dentro, el que no tiene nada que hacer, eso no falla, eso es que es pobre. De ahí venimos. Si quieres, hay una manera. Eso es tentador, porque es la animalidad de donde venimos, porque es el abismo de donde salimos, porque es la tiniebla de los siglos, y el abismo, la tiniebla, la noche, chupa, succiona, te asomas al abismo y te atrae, y el hombre, si es humano, ha de saber que en la espalda, detrás, siempre que en un abismo del cual, salió con santeos, y sudores, y hambre, y lágrimas de miles de siglos, y al final salió, y nadie lo está chupando para acá. Es la individualización, el animal es individuo, y la planta también, y el hombre también, y el sol. Bueno, pues ese abismo de noche, de siglos de noche, del cual hemos salido ya, recientemente, por lo menos la mayoría de los humanos, sigue chupando para acá. Y la tentación de la individuación, o del individuo, la afirmación de nosotros mismos, el hombre que dice, yo soy yo, ese es un individuo. El hombre que sabe decir, yo no soy yo, ese es el que entiende, el camino, pues voy a hacerlo, voy a hacerlo, y que se termina, hacerlo, ese, corre hacia la persona. Realizar a esta persona, es procurarse unir, por tanto, a la naturaleza, y a los demás. ¿Cómo logro yo salir de aquí? Pues, a caballo de, ya está, ya tengo caballo, a caballo de algo. En tanto, sales de un individuo, y vas siendo persona, en cuanto te montas, en alguna ciencia, en algún compromiso vital, en alguna situación de la vida, en alguna circunstancia, cualquiera, de cultura, de comunicación, de religión, de compromiso. que estudios, como lo que antes era método, así como yo no conozco el ser, más que, dejándole que explote, y luego procurando unir los pedazos, hasta que me den la tisonomía, verdadera del ser, ahora estamos en donde, la persona, es, en su origen, un individuo, un ser, que solamente se logra, estallando, y entregando trozos de sí, al universo. Pero la persona, se logra solamente, en la medida, en que sale de sí. El individuo, se logra en la medida, en que se queda en sí. Esa es la contraposición. El individuo, es el que se queda en sí, convencido de sí, y rico de sí, pobre de todo. Y la persona es aquella, que descontenta de sí, sale de sí, y se da a los demás, y al darse a los demás, cuando llega así, cargada con todas las experiencias, de los demás, es cuando sabe, lo que puede dar de sí, cuando logra su propia. Al intentar separarse, y aislarse de los demás, el individuo, el elemento humano, se individualiza, lo que explicamos. Pero al hacerlo, al individualizarse, recae, donde recae, en el abismo del cual fuimos sacados, recae, dos millones de años atrás, cuarenta millones de años atrás, llega al diplodoco, a donde quieras llegar, a la casa. Por tanto, el individuo, el elemento, cuando se ayuda de los demás, se empobrece, de tal manera, que se individualiza, y se queda, en su propio núcleo inicial. al hacerlo, por tanto, recae, e incluso, intenta arrastrar el mundo, hacia atrás. Esto hablaremos, a todos, esto es muy importante, es que cualquier caída, no llegada, es caída, no es lo que hizo, en el caído, cualquier caída, cualquier entrega, a la noche de los cielos, de la cual salimos, no solamente, es un empobrecimiento, de uno que se queda, en sí mismo, sino que arrastra, en su caída, la intimidad, de partes humanas. Tanto, empobrece la humanidad, y siquiera, cualquier retorno, a lo pasado. Y cualquier individuo, que se centra, en su interior pasado, o en su anterior pasado, arrastra consigo, partes de la humanidad, y del cosmos entero. Como diría al final, Heidegger, nos está diciendo, que si el hombre, de momento, es el ser, más, conscientudo, de la humanidad, tiene más consciencia de sí, de la realidad, con él, la realidad camina. Por tanto, el hombre, se arrastra consigo, hacia atrás, cualquier caída, arrastra consigo también, la materia, y la realidad, hacia atrás. Por tanto, el hombre, que vuelve, para atrás, y cae, al núcleo anterior, se pierde, en la materia, falta aquí una lección, que la materia, como decían los escolásticos, es el principio de individuación. Saben que los socios, lo entienden perfectamente, las cosas se individuan, individualizan, por la materia que tienen, las cosas inmateriales, no tienen individuación. Dios es individuo, pero primero decimos, que Dios no es sí, ahora decimos, que mí es individuo, la persona, eso no es, no tiene materia, no tiene principio de individuación. O sea, recae en la materia, pero en la materia, que como saben, es el inicio de la realidad, porque la materia, es un estado, inestable de la realidad, la materia está, como el universo, conjugándose, está en evolución, hasta que da de sí, lo que puede, que cuando es materia, de uranio, por ejemplo, da de sí. La materia se puede desintegrar, y logra dar de sí, sus verdaderas potencias, sus cualidades, cuando se desintegra, porque justamente la materia, tiene un recorrido, y al haber recorrido, este camino, que tiene que recorrer, es cuando da de sí, lo que es, pues bien, la materia inicial, digamos, inerte, se la individualiza, el individuo, cae, el que le dije, en el mismo anterior, queda individuo, queda materializado, queda, por tanto, al nivel de la materia, todavía bruta, y sin estallar, o sin dar de sí, lo que puede dar. Para ser plenamente nosotros mismos, hay que avanzar en dirección inversa, es el sentido, de la convergencia, con todo lo demás, este camino, es un camino de convergencia, porque aquí al lado, hay otro núcleo, que también estalla para acá, y por tanto, convergiremos de alguna manera. Para ser plenamente nosotros, hay que avanzar en dirección inversa, a la caída, en la individuación, en el sentido que, es la convergencia, con todo lo demás, no todos los demás, no con todo lo demás. Nuestra finalidad, el colmo, de la originalidad, no es por tanto, la individualidad, es la persona. Y esta, por la constructiva evolución, del mundo, sólo podemos encontrarnos con ella, al entregarnos, a la evolución. Sinteticemos, pues, lo que hemos dicho de Jan Schaul, el individuo, es el punto de partida, es el atrás nuestro, es la situación, de la semilla, que no vale, sino en cuanto a la de sí. El individuo, es para atrás, el individuo, en pobreza, el individuo, es promesa, la persona, es para adelante, la persona, enriquece, la persona, es realidad. El individuo, se logra, cayendo sobre sí mismo, la persona, se logra, entregándose a la experiencia. Gracias.